Bueno, como seguimos con contagios, en este caso de COVID-19, 10 personas más en la isla de Lanzarote, ya estamos en unos 105, 106 personas contagiadas con el COVID-19, es decir, personas activas. No es mucha, pero es verdad que en comparación a antes de la Semana Santa, pues son casi 30 personas más los que hay ahora mismo en Lanzarote. Don Manuel García Dere, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En cualquier caso, hoy he consultado en Fuentes Médicas y nos han dicho que por lo menos tienen casi ya la seguridad de que la Semana Santa no va a incidir de manera extraordinaria en los contagios en la isla de Lanzarote. Otra cosa es que puede aumentar, porque el bicho puede aumentar en cualquier momento del tiempo. Lo que sí se puede asegurar es que el impacto no va a ser igual al de la Navidad, no va a ser un impacto de ese nivel. Sí, es verdad que hemos visto cómo ha aumentado en estas últimas semanas el número de casos activos y también depende de lo que pase de aquí al próximo domingo. Hoy se prevé que haya más casos que ayer, con lo que evidentemente sí que ha habido un crecimiento, pero no de forma tan significativa ni tan mal. En efecto, que no ha habido por lo menos los rebrotes, o rebrotes, o brotes importantes. Don Sergio Callao, buenas tardes, don Sergio. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, bueno, una mala noticia. Ayer en Los Charcones se ahogaba otra persona y es que es increíble, porque en esa zona en los últimos años han muerto cuatro o cinco pescadores. Pescadores me refiero a aficionados, ¿no? Gente que va allí a pescar, en este caso era una pareja, la pareja, una de las mujeres había ido a dar un paseo y cuando llegó se encontró al... Bueno, no se encontró a nadie, lo malo es que no se encontró a nadie y posteriormente dio aviso a los servicios de urgencia quienes encontraron posteriormente al cuerpo flotando en la cercanía del lugar. Y el rescate fue, como todos los rescates de este tipo, bastante triste, ¿no? Con una moto a la espera de que la moto rescata al cadáver ya y el helicóptero lo recoge desde el mar en la moto y lo lleva a tierra. No es la primera vez, quiero decir, últimos cuatro años, pero si nos vamos a los últimos 20 años, por desgracia, la suma es realmente impactante, ¿no? Es una zona que está llena de cruces, de gente que se ha ahogado, de gente que ha resbalado, pero no solo por pescar, sino por coger también alguna lapa, algún burgado, que han muerto de manera tonta, porque es una muerte realmente que da mucha rabia, mucho coraje, ¿no? Que te lleve una ola y especialmente para la familia, que normalmente queda afuera y que en muchas ocasiones ha visto como su familiar, pues, perece a ahogado. Es el momento, creo que, bueno, no sé si ese es el momento. Ahora mismo no recuerdo si en el momento son imágenes de archivo, pero sí veo que es por la zona, ¿no? Es la zona muy cercana también a la zona donde está el viejo hotel. El hotel abandonado, que, bueno, nunca llegó a ser hotel, aquella construcción fallida de un hotel en esa zona. En 1975 creo que es. Sí, sí. La zona es igual de golosa para los pescadores como peligrosa, y eso es lo que está haciendo que se produzcan fallecimientos, porque a pesar de que todos somos conscientes del riesgo que tiene esa parte de la costa lanzaroteña, son muchos los que se atreven porque hay normalmente pesca, sobre todo aquellos que quieren ir a coger lapa, coger millones y también a pescar de la orilla. Lo que pasa es que es una mar muy traicionera y a pesar de que lo decimos cada vez que se produce, desgraciadamente se vuelven a producir porque hay gente primero que se confía, porque conoce la zona, conoce la sola, pero ya se sabe que nunca se conoce del todo. No miedo, pero sí respeto, y en este caso yo suelo ir, voy de vez en cuando, y veo a muchos pescadores en esa zona, y yo realmente sufro viéndolos pescar en cualquier momento, sobre todo veo a jóvenes magrebíes, que son gente que trabaja en Playa Blanca y que suelen ir a pescar. En este caso se trataba, no se sabe muy bien, pero creo que era de nacionalidad colombiana la pareja, no sé si era colombiana o en este caso sudamericana, seguro, según me dicen, fuente cercana al ayuntamiento de ella. Quiero decir que esta vez fue gente que a lo mejor no era muy conocedora del lugar, pero ocurre con gente muy conocedora también, que muchas veces se confía más todavía que los que no lo conocen. En fin, el sentido pésame a toda su familia. Y ayer también se ocurría, Sergio, en Costa Teguise, una cosa que yo echaba de menos, y he echado de menos mucho tiempo, y es que la Guardia Civil ha intervenido en los famosos hoteles abandonados de Costa Teguise, por lo menos para identificar a aquellas personas que están ahí viviendo, porque es que aquí ni se sabe, aparte que crea una inseguridad increíble a los vecinos de la zona, una mala imagen a una zona turística, aparte de eso, no es de recibo que no se tenga, ni siquiera se sepa quiénes son los que están o no están ahí. Sí, malviviendo. Fue a primera hora de la mañana un dispositivo exclusivamente de la Guardia Civil, que además le queda muy cerca, ¿no?, del acuartamiento de la Guardia Civil, donde están estas personas que, insisto, malviven en ese lugar, que no se sabe qué oficio o qué beneficio tienen, y me imagino que habrán identificado a la gran mayoría de las personas que allí están desde hace bastante tiempo y que generan, digamos, esa, primero, malísima imagen de una parte de la zona turística de Costa Teguise, que probablemente es para que lo estudien, para que analicen qué es lo que se puede hacer con esos lugares. Que hay un problema de habitación habitacional en Canarias y en Lanzarote en concreto es evidente. Pero a mí, Manolo, por mucho que haya ese problema, no podemos convertir un problema en dos problemas, que es lo que para mí hay ahora en Costa Teguise y en muchas otras zonas de Lanzarote. Eso es evidente. Está claro que no es barato comprar una vivienda en Lanzarote, ni todo el mundo tiene la capacidad para alquilarla, porque también son caros los alquileres, pero esto no es una solución y por eso no se debe ser permisible con este tipo de cosas. Primero, porque es un atentado a la propiedad privada. Segundo, porque es una forma de tener un montón de gente incontrolada. Y tercero, porque se está dando una respuesta pública encubierta con recursos que no son públicos sino privados. Ante esa realidad lo que hay que hacer es chequear a ese sector de la población que está en unas condiciones ilegales y ver cuáles son las posibilidades reales de proveerles de una vivienda a través de la propia administración. Está claro que nadie puede o debería vivir en la calle, pero lo que está también claro es que en un Estado de Derecho como el español nadie puede estar viviendo en una propiedad ajena sin el acontecimiento de aquello. Efectivamente. Bueno, por cierto, creo que tenemos una declaración en este caso del concejal de policía del Ayuntamiento de Arrecife y también concejal de Teguice y concejal de Hacienda, Miguel Ángel Jiménez. Vamos a oírla. Lo que hizo ayer la Guardia Civil fue coger información sobre los mismos, actuar y trabajar en la línea. Ya la semana pasada también tuvo que actuar un sumario determinado y siempre tenemos que actuar por parte de la policía local. Yo creo que este tipo de actuaciones vienen bien para intentar erradicar de alguna manera este tipo de actuaciones. La verdad es que hay perfiles de todo tipo, no sé exactamente... Ayer, por ejemplo, según me comentan, la Guardia Civil ha actuado sobre unas 20 personas, tomó documentación. Y el perfil es un perfil de toda clase. Hay gente que no está necesitada, que normalmente vienen de otros lados del municipio, no son del municipio, no son del municipio, y vienen y no tienen donde quedarse y se ubican ahí. Sobre todo para mí el problema es el efecto llamada que genera este tipo de ocupaciones ilegales, ¿no? Un efecto llamada que después empiezan por ahí. Ustedes recordarán que Teguise se vio en un momento determinado hace unos años, ¿te acuerdas con el famoso hotel? Sí, el... El hotel aquel que estaba abandonado, ¿no? El Celato. El Celato. Allí fue un gran problema después sacarlo, que lo sacaron, por cierto, y fueron a otro... Pero en aquel momento Lanzarote estaba potente, era una potencia turística, quiero decir, a día de hoy, ¿todas la gente a qué se puede dedicar? No, la gente está en todo, cobrando el ingreso mínimo, me imagino, los 400 euros que dan, y porque la mayoría no tendrán ni ERTE, la mayoría de los que están ahí metidos. Por cierto, hablando de la situación en la que se encuentra de crisis canaria, ayer no sé si tuvieron oportunidad de ver la interpelación que le realizaba el que fuera presidente de la comunidad de Canaria, Fernando Clavijo, al presidente del gobierno español en el Senado. No sé si podemos poner la pieza, y lo vamos a comentar con nuestros compañeros Manolo y Sergio. El presidente del gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, se defendió ayer de las duras críticas que el senador por la comunidad autónoma de Canaria, Fernando Clavijo, le realizó en la Cámara Alta, donde dibujó un panorama bastante oscuro de las islas tras la pandemia. A Canarias se le acaba el tiempo y la paciencia. Ya no nos valen los discursos, la publicidad y la propaganda fabricada en Moncloa. Ustedes, en los peores momentos de nuestra historia, nos están dejando atrás. Y sus discursos triunfalistas y toda su propaganda, es incapaz de tapar una realidad que cada vez es más dura y descarnada. Señor presidente, Canarias tiene 367.000 personas en paro o en ERTE, el 34% de su población activa. Tenemos más de 400.000 personas que acuden diariamente a los bancos de alimentos porque no tienen qué darle de comer a sus hijos. Tenemos 52.000 hogares donde no entra ni un euro. Y 96.000 familias donde todos sus miembros están en paro. Pedro Sánchez compartió el diagnóstico realizado por el representante de Canarias en Madrid, pero no que su gobierno haya abandonado a las islas a su suerte. Por el contrario, recalcó que había realizado un esfuerzo mayor que en otras comunidades. Nosotros nos hemos comprometido en 1.144 millones de euros de ayudas directas a autónomos y a empresas de su comunidad autónoma, señoría. Pero vayamos a la vacunación. A día de hoy, hemos entregado a Canarias 457.090 dosis, de las que se han administrado el 80,5%. Y hay 253.620 canarios y canarias con una dosis y 114.466 con las dos autas. Por tanto, la mejor política fiscal, y usted yo creo que podrá convenir conmigo, ahora mismo es acelerar el plan de recuperación. Clavijo respondió que no quiere titulares, sino soluciones a los problemas. Habilite de una vez por todas los ERTE a todas las actividades económicas hasta final de año. Firme de una vez el plan de rescate turístico de Canarias. Dejé exente del pago hacienda a los ciudadanos que han estado en un ERTE, que han perdido su empleo o que han sido beneficiarios del ingreso mínimo vital, para que cientos de miles de personas no tengan que decidir entre pagar hacienda o comer. Active las derivaciones de los migrantes y de los menores no acompañados, que malviven hacinados en esos macro campamentos de la vergüenza, y déjelos seguir su camino. Soluciones, señor presidente. En tono bastante moderado y respetuoso, el presidente del gobierno español siguió apuntando la lista de planes y dinero para ayudar a Canarias a superar la crisis. Canarias ha recibido, señoría, 551 millones de euros del fondo COVID-19 para el año 2020. En recuperación, señoría, Canarias va a recibir del React Union 630 millones de euros. En los presupuestos para el año 2021, señoría, están asignados para Canarias 7.154 millones de euros. 7.154 millones de euros. ¿Hace cuánto que Canarias no tiene este nivel de inversión? Usted que ha sido presidente de Canarias, señoría, por lo menos tendrá que reconocer que esto es un compromiso firme y inequívoco. El senador Canario no es la primera vez que interpela al gobierno para que cumpla con un plan especial de rescate a las islas que fue aprobado en el Senado hace meses. A mí realmente me gustó el tono respetuoso del presidente en la respuesta. Es decir, más allá de que efectivamente cada uno ahí juega su papel. El que está en la oposición, pues evidentemente tiene que mostrar el lado más oscuro de la situación económica y social que tiene hoy Canarias, que vive hoy Canarias. Y el presidente, pues, del gobierno de España, pues, hace lo que puede intentando demostrar que ha intentado hacer lo máximo. De hecho, yo en broma digo que cuando estaba leyendo, dice, pero ¿usted se acuenta todo lo que está recibiendo? Que es que yo no había caído que Canarias recibía tanto. El Víctor Torres se lo tiene que hacer mirar porque tanto dinero, yo es que de verdad que no noto, ¿no? Que ese dinero, según, es cierto que son predicciones, que son anuncios y cifras que realmente en el fondo la gran mayoría no ha llegado, no ha aterrizado a Canarias y muchas de ellas ni aterrizaron. A mí lo que me llama la atención de, hay dos cosas, que un presupuesto del Estado se decida y se apruebe en el Congreso de los Diputados y que tal cantidad de dinero que nos viene de Europa se decida, ¿cómo se reparte en un Consejo de Ministros? Que no me parece serio. No es muy democrático. Porque, quiero decir, bueno, le ha tocado a Pedro Sánchez, oye, si va a estar Rajoy o Casado ahí. Lo hubieran hecho igual. No se ha hecho igual, quiero decir, pero yo creo que ahí tiene que cambiar algo. Porque es demasiado dinero y se puede malutilizar o pueden tener las tentaciones de no malutilizarlo, sino de gestionarlo quizás arrimando las cuas a sus sardinas. Es decir, bueno, pues se lo daré a lo mejor a los nacionalistas que dependo. Quiero decir, que yo creo que es esa cantidad de dinero que se habla de esa manera en el Senado, en esa sesión. 70 mil millones son a fondo perdidos de los 140 mil que va a recibir España. De todas formas, los riesgos que dice Sergio, no solamente no se solucionan yendo al Parlamento, sino que se agravan, porque precisamente la dependencia de los pactos está ahí. Es verdad. Entonces, van a ser en primera persona. De todas formas, es verdad que se mueve mucho dinero, es verdad que hay planes, pero no es menos cierto que al tener la economía colgada precisamente de esas ayudas, hace que todo se quede corto. Lo que no nos estamos haciendo una idea acertada es del movimiento económico que tiene Canarias cuando funciona a pleno rendimiento su economía y lo que significa ese funcionamiento de la economía. Nos creíamos que el turismo era una cosa que beneficiaba a los cuatro hoteles, a los tres restaurantes y a las personas que vivían directamente del sector. Ahora mismo descubrimos que evidentemente en islas como Lanzarote todo es turístico. Por eso no se explica tampoco que los ERTE vayan dirigidos a unas empresas y a otras no, cuando toda la estructura económica se ve impactada por el que ejerce, por la falta de actividad, el que tiene el efecto de arrastre en la isla. Está claro que si no funciona el turismo, el puestito que vendía la carne a los que trabajaban en el sector turístico tampoco van a funcionar, los asesores fiscales que asesoraban a esos puestitos tampoco van a funcionar porque evidentemente si ellos están parados no reciben tampoco la cuota que les toca a ellos y ante esa realidad lo que hay es que fortalecer la estructura, no cejar la ayuda a los que directamente están vinculados al turismo. Y yo creo que ese es uno de los errores. También se han improvisado muchas cosas. Yo creo que en el caso del gobierno de Canarias se ha perdido mucho dinero improvisando. O sea, empezaron con cuestiones que estaban más hechas para impactar a la población local que para impactar a la población turística y no se ha sabido canalizar ese tipo de ayuda. Ahora lo que hay que salvar es la estructura económica. Está claro que no nos pueden garantizar que vengan turistas, está claro que no nos pueden estar hablando del futuro porque el hambre lo tenemos yo. De nada me sirve a mí un manjar dentro de 10 meses si paso hambre durante esos 10 meses. No tiene sentido. Efectivamente, y es lo que están pidiendo muchos canarios, muchas empresas. Mira, Lanzarote hoy se conocía el dato que daba el Cabildo, el centro de datos del Cabildo, que han desaparecido en lo que llevamos de año de pandemia. 500 empresas se han destruido. Casi un 10% del tejido empresarial de la isla de Lanzarote. Y esto, cuando dicen que han desaparecido, 500 realmente son muchas más. ¿Por qué son muchas más? Porque en el proceso muchas de ellas estarán mantenidas, algunas con las ayudas que han recibido. Están dado de alta pero no tienen actividad. Es decir, que la destrucción, según otras fuentes empresariales, puede alcanzar el 25% cuando se termine la pandemia, si esto se termina, que esperemos que sí. Pero cuenta con eso, con las que no tienen actividad, pero cuenta también con las que malviven. O las que están al límite. Al límite, porque hay algunas que no tienen actividad, están ahí, bueno, nada. Pero es que hay otras que intentan sobrevivir y que su calidad económica es infinitamente peor. Es que ya el problema es que ya se han convertido inviables. O sea, que está su carne de cañón, ya carne casi podrida, quiero decir. Esas empresas que están ahí. El dato, vamos a ver, el centro de datos del Cabildo es interesante, pero es la Cámara de Comercio quien nos puede guiar mucho mejor en ese aspecto. Ya la Cámara había avanzado, ya había avanzado. Pero decía que efectivamente es que una cosa es lo que oficialmente es empresas que se dan de baja y otra cosa es las empresas que van a terminar por desaparecer en Lanzarote. Es verdad que después aparecerán otras. Esperemos que sí, que sea así, evidentemente. No hay otro remedio. Porque vamos, porque me imagino que desaparecerán uno y aparecerán otras cuando esto se mejore. Pero crear una empresa conlleva una previa capitalización. El hecho de que ya esté creada la estructura facilita el ponerlas en marcha. Ahora bien, si yo me voy porque me he hundido y tiene que venir otro, esa persona tiene que capitalizarse, tiene que tener un ojo, conocer el movimiento y estar dispuesto a arriesgarse. Y eso ya lo teníamos todos en movimiento. En fin, que la situación no está nada clara. Encima, tenemos la mala noticia que ayer aquí la daba Sergio, que la vacuna de Janssen finalmente no va a venir a Europa de momento, ¿no? Sí, sí, después de que se conocieran esos casos en Estados Unidos y que directamente el gobierno de Estados Unidos paralizara, diera orden de paralizar, digamos, su... Su producción, o más bien más que su producción, su distribución. No, su distribución, ¿no? Y que se pincharan además los ciudadanos estadounidenses. Así que si se paró, eso genera, digamos, una alarma que automáticamente la trasladamos a Europa y Europa a su vez a España. Y España lo que hizo hoy, estaba previsto que eran pocas cantidades, unas 300 y pico mil, no se van a distribuir o no se han distribuido. Pero no sé si es que ni siquiera han llegado, no lo sé, ¿eh? Porque yo la noticia que tengo, Manolo, es que habían parado la distribución, no solo España, había parado la distribución, la propia farmá... Sí, el laboratorio farmacéutico. Sí, efectivamente, yo tampoco sé exactamente si ha llegado o no. Lo que sí sé es que ayer estaba entre desconcertada y desolada la ministra Canaria, precisamente porque ellos tenían un plan, habían apostado por estar al 70% vacunados ya en julio. Y no se sabe exactamente, es verdad que hay muchas más vacunas que necesitan de pinchazos para llegar a ese nivel, pero tienes también la AstraZeneca ahí semibloqueada y la demanda de Pfizer pues tiene sus limitaciones. En el caso de la Johnson lo que pasa es que es muy parecida a la AstraZeneca, las dos están hechas con vectores de ARN del virus y parece que ante los mismos vectores, pues los resultados vienen siendo los mismos. La ventaja es que en el caso de la Johnson era una sola vacuna para inmunizar a las personas, con lo que te daba bastante agilidad a la hora de conseguirlo. Y de ahí la desolación de Darius. ¿Por qué? Porque eso a nivel estadístico te sube, te potencia, digamos, los niveles, porque solo una vez tú metes una vacuna y ya estás metiendo la estadística a personas que ya están 100% vacunadas, a diferencia del resto que son de dos. Es sin duda un varapalo para las expectativas del propio gobierno, me imagino que serían de casi todos los gobiernos de la Unión Europea que estaban, digamos, felices, porque se las veían felices por este asunto. Otra cosa es que es el análisis que no me toca hacerlo a mí, o sí, quiero decir que lo veo dentro de lo poco que conozco, y cómo se debe actuar ante situaciones como las que se han dado en Estados Unidos. Creo que son 6 millones de inoculaciones, de inyecciones, de pinchazos que se han puesto de esta vacuna y le han tocado a 6, no sé si va por ahí o 3 millones, no me acuerdo, son muy pocos. Es muy poco. El 0,0005. Yo me imagino que de aquí a un futuro nos reiremos de las actuaciones que hacíamos, de los movimientos de fichas que se hacen en torno a esto. Lo que yo he consultado, Sergio, simplemente por aclarar, es que no es que el laboratorio o Estados Unidos lo haya parado porque haya peligro y ya no se vaya a inyectar más esa vacuna. No, lo hacen porque, como este tipo de vacunas, se hacen con unas pruebas de determinada gente, no se hace con millones. Sí, que está casi en fase experimental todavía. Efectivamente. Entonces, ellos lo que dicen es, dicen, oiga, en el prospecto de la vacuna, no dice que va a dar trombo, y posiblemente a lo mejor ha dado. Entonces, ahora hay que decir que de cada millón, a uno le puede dar, en una determinada circunstancia, le puede dar trombo, pero lo tiene que registrar en ese, es decir, que lo tiene que decir el laboratorio y advertirlo, y a partir de ahí, como ha pasado con la AstraZeneca, se ha puesto que puede ocasionar, creo que ponen que cada, más de una persona por cada 100.000 vacunas. Bueno, pues, eso es el riesgo que hay, pero el riesgo peor que tiene ahora la sociedad española y mundial es, sin duda, el riesgo del COVID-19. En cuanto a, en Canarias va a afectar a 100.000, a 120.000 dosis que iban a llegar de esta vacuna. Y en Lanzarote tenemos la suerte que esa vacuna solo estaba destinada, en principio, para aquellos que tenían entre 70 y 79 años. Y por suerte en Lanzarote, como estamos haciendo muy bien los ejercicios, es decir, que toda la vacuna que llega se pone prácticamente, pues, el 80% de esa gente en Lanzarote ya han recibido la primera dosis. Es decir, que están vacunados. Me imagino que será con otra vacuna, con la Pfizer o con la AstraZeneca. Sí, eso va a estar muy condicionado por la pirámide poblacional de cada lugar. Aquellos que tengan una población mucho más envejecida, evidentemente van a tener más problemas para llegar a los más jóvenes. Y en este caso, yo creo que Lanzarote está bien situada. Ahora bien, la limitación que tenemos es que en esa edad solamente se está usando la Pfizer ahora, porque la Moderna no llegó a Lanzarote y la AstraZeneca es por debajo de los 60 años. Por encima. Por debajo de los 70 años, quería decir, entre los 60 y los 70 años. Bueno, es que en realidad se ha quedado bloqueada. Bloqueada. Por el momento, una vacuna que parece que sí tenía gran prestancia, o sea, que había, si no, facilidad para conseguirla. Y encima era barato. Exacto. Bueno, vamos, pero en cualquier caso, mañana vamos a intentar tener aquí al director gerente del hospital, a José Luis Aparicio, porque la situación, la presión sanitaria es mucho menor, por suerte, es mucho menor ahora mismo que la que teníamos hace escasamente dos meses, ¿no? que era bastante preocupante. Por cierto, hoy hemos hecho un reportaje, Sergio, que te va a impresionar. A mí al menos me ha impresionado. Es en el campo de golf de Costa Teguise. Tienes que ver las imágenes de cómo están. El palmeral, que es el palmeral privado más importante de Canarias, son más de 3.500 palmeras palmeras canarias, ¿eh? Protegidas. Y están, un porcentaje de ellas altísimo, ya prácticamente son irrecuperables. Otras están en proceso de desaparecer y otras están aguantando, no se saben ni cómo. Lo cierto es que tienen un problema de falta de riego de agua desde hace ya tiempo, en todo este año de la pandemia. Es un club de golf que han mantenido, porque esto tiene más importancia que el clásico campo de golf, esto es algo mucho más. Entonces se ha creado ahí una especie de... Hay que explicarlo, claro. ...de oasis que tiene un valor extraordinario, ecológico. Bueno, pues está abandonado completamente. No sé si tenemos posibilidades de oír, en este caso, al director del campo de golf de Costa Teguise para después poder hablar. Jesús Medina. Y ahora mismo, pues con las restricciones que tenemos por el COVID, la ausencia de turismo y el resto de problemáticas, pues tenemos una dificultad muy grande por la falta de agua. Nosotros normalmente nos abastecemos de agua regenerada, que se depura desde una depuradora que es propiedad de canal gestión, que está muy cerquita del campo, pero que solamente recicla las aguas de Costa Teguise. Con el cierre de los hoteles y con la poca población residente que hay en Costa Teguise, pues no están teniendo la capacidad de producción para el agua que necesitamos. El campo de golf necesita un consumo para tenerlo en buenas condiciones, tanto el campo como las palmeras, de unos 30.000 metros cúbicos al mes y ahora estamos solamente regando con unos 6.000, 7.000 que es lo único que se está produciendo. Podrían hacer una tarifa especial solamente para esos 20.000 metros cúbicos que necesitamos adicionalmente hasta que tengan la capacidad de generar el agua que necesitamos, tanto nosotros como el ayuntamiento. Bueno, el tema es que el campo de golf, insisto, Manolo, se ha dirigido ya a todas las instituciones, al gobierno de Canarias, al consorcio, al cabildo, al ayuntamiento y nadie le ha dado una respuesta según nos confirmaba el director porque no hay soluciones, no hay soluciones porque como no hay agua pues no hay nada que hacer y no quieren meter agua dulce que es lo que ellos están pidiendo a una tarifa razonable que puedan pagar, claro, es que para que usted entienda el agua industrial aquí en Lanzarote está a 3 euros y pico, es imposible poder pagar 30.000 toneladas, 36.000 metros cúbicos a 3 euros todos los meses, ¿no? Para eso está el agua de riego que vale cero y tanto, 0,80 o 0,60 que era lo que lo estaban pagando ellos. A mí no me sorprende que no reciba respuesta de la administración pública a ninguno de esos niveles porque creo que ni tan siquiera a pesar de que ha pasado un año han sido capaces de ver cuál es el problema real en el que nos mete la pandemia. O sea, el ciclo del agua lo que tiene, lo que permite es que un litro de agua preste muchos servicios. La misma agua presta muchos servicios que se pagan de forma distinta porque evidentemente el agua va teniendo un menor valor cada vez que se usa. Por ejemplo, el agua que llega al sector turística no solamente es para que se bañen los turistas, no solamente es para que se pueda atender las necesidades de agua, sino que esa agua va a la depuradora, se recicla y se sigue usando y acaba pues regando instalaciones como esta. Lo que sorprende es que, y lo decía antes y lo vuelvo a repetir, que no hay un conocimiento de cuál es la estructura turística nuestra y las necesidades que tiene, o sea, no podemos dejar que eso se pierda. A mí no me vale decir que no hay solución, tendrá que haber solución, tendrá que, evidentemente tendrá un coste distinto al que tenía porque evidentemente hemos roto el ciclo del agua que permitía ese tipo de riego a esos precios, pero tiene que haber un compromiso de todo por parte de la administración, por parte de la distribuidora del agua, por parte de la empresa también que es la beneficiaria de ese tipo de casos, por parte de la autoridad turística que no quiere perder ese tipo de recursos por el que se gasta después un montón de dinero y que se utiliza en las campañas para revalorizar el destino, todo ese tipo de cosas. Pero es que no se ve, pero a este tema llegamos nosotros o llega en este caso Lanzarote Televisión de forma indirecta, va buscando palmeras, va viendo las deterioradas, el palmerar de Lanzarote que se deteriora en cualquier lado, tanto la carretera como las propias instalaciones turísticas como en los campos de gol y se encuentra que evidentemente hay un deterioro de una estructura, de una infraestructura turística que va mucho más allá que el propio valor de las palmeras intrínseco y eso nadie te lo ha dicho. ¿Sabes de lo que las cosas positivas que se pueden sacar desde el COVID es que la gente ha salido a hacer deporte, mucho más deporte, incluso gente que se ha federado, eso está bien, y uno de los deportes que más se ha practicado durante esta pandemia es el golf, ¿dónde? En la península, las federaciones de golf, por ejemplo yo, a la madrileña a la que yo me he apuntado y nunca he practicado el golf, pero me he apuntado no del aburrimiento sino porque está viendo que está de moda y todo el mundo lo practica, es fácil, no es elitista, esto de elitismo ya se acabó, es un deporte, pero ¿qué pasa? Que genera tal atractivo, por ejemplo, las Islas Canarias, Andalucía, las Islas Canarias y las Canarias no especialmente en Lanzarote donde se ha frenado el tema del golf, pero si solo tenemos dos campos de golf y uno de ellos está así, ¿la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Y el otro ha tenido que cerrar por falta de... Pero para que el análisis culmine, ¿la culpa quién la tiene? A ver, la culpa... No, no, yo te digo, desde mi punto de vista alguien tiene la culpa. Ah, ¿quién me ha preguntado? No, 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 es una pregunta, bueno, ahora me responde, es interesante todo esto. Fíjate tú, quien está detrás del turismo en Lanzarote, que se ha pasado nuevamente o se le ha pasado esto, se le ha pasado, se despistan, no sé, mira, dentro de poco es Fitur, en mayo, en mayo es Fitur, pero tenemos solo dos campos de gol, es un atractivo más para Lanzarote, estamos perdiendo. Está dentro del destino, digamos, premium de que se vende Lanzarote. Pero yo a veces me pregunto, ¿por qué nos gastamos tanto dinero en una serie de promociones que realmente me da la sensación, que es que estamos ahí, es como una manguera que está, en vez de meternos en el aljibe, la estás tirando para afuera y encima no hay vegetación ahí. Yo lo que he visto es que en esta isla, sinceramente, y no quiero hacer demagogia, pero creo que muchos pueden coincidir con lo que yo voy a decir, en esta isla se ha perdido tanto tiempo en discutir cuestiones que creaban riqueza, que podíamos estar más o menos de acuerdo, pero que creaban riqueza. Mire, yo le pongo el tema de los famosos hoteles de Playa Blanca y Costa Teguise, ustedes recordarán que estuvimos 15 años con este asunto, al final los hoteles siguen igual donde están, porque como decíamos aquí, decían, no nosotros, decían los juristas, más allá de que se podía haber construido mejor o peor, pero esas zonas estaban preparadas para construir hoteles y por eso se han tenido que dejar esos hoteles ahí, no por otra cosa, es decir, se podrá decir que las licencias fueron mal concedidas o lo que sea, pero se podía haber pedido de nuevo y se lo hubieran dado, que era lo que hemos venido diciendo siempre aquí, más allá de que alguno pudo hacer, ocupar más, ocupar menos, que son cuestiones puntuales, pero no vender ese mensaje que se vendió aquí de destrucción de la isla por los famosos hoteles que se habían construido, se vendía de cara al exterior que parecía que se habían vendido, construido hoteles en zonas rurales, no, no, se habían construido hoteles en zonas que eran para la construcción de hoteles, en planes parciales, previsto para eso. Mire, aquí se perdió, tema de riqueza, se sigue hablando, cuánto tiempo con la bodega Estratos, cuánto tiempo se perdió con la bodega Estratos, para decir lo que decíamos aquí que es una obra singular, espectacular, que creó riqueza y que efectivamente podía tener algún problema de que se había construido más metros de lo que se le permitía, pues bien, pero se vendió como que allí no se podía haber construido una bodega y finalmente se ha construido, cuánto tiempo más, cuánto daño más hay que hacer para saber que ya se ha hecho demasiado en esta isla y no se ha tratado cuando perdíamos el tiempo y empleábamos el esfuerzo en los temas reales que realmente son problemas de sostenibilidad de la isla, como son los residuos sólidos, como son la producción del agua y el ciclo integral del agua, que son los problemas realmente punteros que hoy tiene una sociedad moderna y que tiene que responder a los problemas que genera la propia sociedad, el propio crecimiento. Pues bueno, no hemos pasado el tiempo y hoy con lo que nos encontramos, no solo ya con lo que tú decías, Manolo, que es que no se produce agua porque efectivamente no hay turismo y por lo tanto no se puede depurar más agua de la que necesitamos, es que aunque hubiera turismo, el problema es que muchas de esas instalaciones están cogidas con alfiler, son antiguas, obsoletas, se estropean, ahora mismo el canal gestión está como está, está perdiendo dinero porque claro, como no tiene agua turística, está perdiendo dinero, estarán bajo mínimo también, claro, a perros flacos todos son pulgas, pero es que hemos tenido el tiempo desde hace años para dedicarlo a inversiones y lo que se ha hecho es perder el tiempo y tener una isla que ahora mismo está peligrosamente y se los digo porque lo digo de buena fuente, peligrosamente viviendo con el asunto del agua, no solo ya depurada, sino incluso de la potable para cuando regresen los turistas. problema del agua no es nuevo, problema del agua no es nuevo y además hemos visto que la cuestión ya no es ni que se gestione de forma pública ni que se gestione de forma privada, sino de chequear completamente la zona y que haya un consenso a la hora de actuar, no se puede estar cuestionando permanentemente a quien presta el servicio ni se puede tampoco dejar al que presta el servicio que haga lo que le dé la gana, tiene que haber una planificación perfectamente estudiada que nos lleve a una solución porque lo que no se explica es que este año estemos hablando lo mismo que el año pasado y dentro de 10 años vamos a estar hablando lo mismo, luego que hay una planificación y que haya una auditoría, oye mira, si nosotros teníamos previsto que a los 10 años íbamos a tener este despliegue de las instalaciones, sabemos que la isla va a crecer a este nivel, vamos a tener esta necesidad, ese tipo de estudios no se hace en Lanzarote, yo cuando oigo hablando un político del agua te habla como la vecina que deja de salir, ah bueno, vamos a llamar a ganar gestión, a ver si se hace, a ver si no se hace, no hombre, dígame usted que hay una planificación que dentro, hoy no voy a tener agua pero dentro de dos meses sí, porque la tubería se va a poner sí o sí, a ver si se pone, a ver si el otro da el permiso, a ver si no sé qué, es que no hay consenso, para una tubería de riego se pegan dos años discutiendo que si la ponen que si no la ponen para acabar poniéndola donde estaba previsto, son cosas que no se explican. Efectivamente, no sé, Sergi quiere cerrar. No, no, lo acabo de cerrar perfectamente Manolo, el tema del agua es un tema muy recurrente, es cierto que todo, como bien decías, a todos, a Perro Flaco todos son pulgas, pero vuelvo a insistir, nos despistamos mucho y da la sensación que no somos una isla turística, que estamos, no sé, como dormidos, como alienados por no sé qué, sobre todo, pero desde el área de turismo, si tenemos un área de turismo y sabemos que nuestra isla al 100% o casi al 100% depende del turismo, ¿a ti no te da la sensación, no quiero que me responda, pero no sé, se lo digo, a mí me da la sensación que desde la consejería, yo no tengo nada contra Ángel Vázquez, que el hombre hará todo lo que puede, pero lo está tocando todo, no sé, me da la sensación de que o no tenemos una consejería de turismo que está centrada, parece que está adormilada, parece que está como alelada, está como mirando para otro lado, chicos, es que tenemos una isla turística y no oigo llantos desde aquí, no oigo lloro, no oigo gritos hacia afuera diciendo, por favor, se me está cayendo el turismo en mi isla, no, no, lo que oigo son, hablando de un congreso volcánico, de una, no sé cuántos, oigo, perdón, oigo simplonada, no, no, me da la sensación que no, 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 no lo sabíamos nosotros es que había enviado ocho cartas a ocho instituciones y ocho silencio para las ocho instituciones. Pero yo estoy de acuerdo con Sergio en que no tenemos estructura pública para vislumbrar lo que pasa en el principal sector económico de la isla, no lo tenemos, o sea, Ángel Vázquez no voy a cuestionarlo como persona ni como gerente, sino la consejería que lleva, la consejería que lleva es un juguetito que ponen ahí a uno para que se vaya a feria, para que se vaya a no sé qué, tienen ahí un técnico que les prepara dos o tres cositas, dan sus ruedas de prensa, eso no sé qué, y a vivir que son dos días. Cuando la cosa va bien, de maravilla, ellos viven bien, nosotros no vivimos mal, pues todos estamos contentos. El problema cuál es, cuando ahora mismo tiene que haber gente capaz de ver lo que está pasando y estar ellos por delante, de que no vengan los empresarios a buscarlos a ellos, sino ellos, oye, ¿qué pasa aquí? Eso es. esto, qué tal, vamos a aprovecharnos de estas subvenciones que hay, vamos a intentar meternos a ustedes de Europa, de no sé qué, que sirvan de apoyo al sector, que sea, que es lo que tiene que ser un sector público, la vela que alumbra, no el que está escondidito detrás, viene un empresario desde que tiene una idea, se la apuntan ellos, están jugando al desconocimiento. Y la falta de agua, precisamente, no sé si es lo que está provocando que hayan tenido que ir a bucear, en este caso, a una fuente, en San Bartolomé. Esto es lo que se veía, creo que era ayer por la tarde, en la fuente de San Bartolomé. Yo no creo que tenga que ver nada con la falta de agua, sino en este caso, según estoy leyendo el Anceló Digital, don Sergio, porque me lo ha enviado un amigo, y le realmente estábamos alucinando, ¿no? Pues yo digo, bueno, pero que está ese señor ahí, que están tan malas cosas, tan falta de agua. No, es que creo que hay una tienda, conocida tienda aquí, bueno, Decathlon, que en este caso estaba, rodando una especie de anuncio de una marca de buceo. Esto es lo que está ocurriendo, pero ha corrido, esas imágenes han corrido, Sergio, por las redes de manera importante. Bueno, vamos dos minutos de publicidad y regresamos. Bueno, pues vamos ahora a entrevistar, después de este paréntesis publicitario, al que es consejero, en este caso, de deportes, del Cabildo de Lanzarote, también de seguridad y emergencia, don Kiko Aparicio, buenas tardes. Muy buenas tardes. También concejal de Tía. También, también. Bueno, por cierto, antes de entrar en materia suya y concreta, al final el Partido Popular ya tiene presidenta, nueva presidenta, bueno, nueva, la misma desde hace 13 años, pero reelegida. En este caso, Tía jugó un papel fundamental, don Kiko. Bueno, la realidad es que, como bien saben todos, el pasado día 3, hubieron, bueno, vamos a decir, elecciones en el Partido Popular, sabemos que hay que pasar, pues, diferentes... Filtros. ...procesos, diferentes filtros, donde sí es verdad que, bueno, será elegida a partir de este sábado día 17. Bueno, don Kiko, ya veo que usted ha querido pronunciarse sobre lo que, en este caso, el... porque es muy importante la agrupación local de Tía, porque se presentó una compañera suya, como alternativa, y no fue apoyada por la mayoría de la agrupación local de Tía, ¿no? Bueno, los resultados son los resultados, las urnas han hablado, y por lo tanto, pues, pues, toca acatar, pues, dicha decisión. Es cierto, y como bien todos ustedes saben, dentro de la urna, mi papeleta, estaba el apoyo a Tris Pérez. Y usted, cuando se ve a Saray ahí sentada en el pleno, tranquilo, ¿no? ¿no? ¿siguen siendo compañeros? Totalmente. Ellos han tenido la iniciativa de presentarse a este... a este congreso, y bueno, y lo que ha comentado anteriormente, la realidad es la que tenemos en estos momentos, es la que tenemos que acatar, y seguiremos luchando por el Partido Popular. Bueno, don Kiko Aparicio, te hemos llamado sobre todo por el asunto de que, bueno, ya finalmente parece que empieza a abrirse poco a poco, ¿no? las instalaciones deportivas en Lanzarote después de la Semana Santa, ¿no? ¿verdad que esto ha traído polémica? Porque vieron ayuntamientos que ya lo habían anunciado que iban a abrir después de Semana Santa, ustedes no estaban muy de acuerdo, pero finalmente, ¿cuál es la situación? Para que todo el mundo lo sepa, ahora mismo, ¿están abiertas, se pueden abrir? ¿Cómo es la situación, Kiko? Vale, la realidad, y por aclarar todo, antes de Semana Santa se volvió en la mesa insular, donde llegan a un acuerdo que justamente después de Semana Santa y analizando los datos, se volverían a reunir para tomar una decisión con el público sí o público no en las instalaciones deportivas. La realidad es que la decisión ha sido de público sí en las instalaciones deportivas, pero eso sí, han habido ayuntamientos que, bueno, pues no sé motivos porque en estos momentos las prisas, el querer llegar primero o querer correr más no se vaya a garantizar y la realidad es que, bueno, ellos han querido, pues, desmarcarse de una realidad de la que se iba a hablar en la mesa insular, pero por lo tanto, bueno, haya ellos con sus opiniones y con sus decisiones. Pero es decir, para entenderlo todo, es decir, te guise, para decirlo, los ayuntamientos de Coalición Canaria, más el de UPI, el de Yaisa, ya abrieron por su cuenta y riesgo. Sí, yo por la información que tengo, ayuntamientos como Teguise, ayuntamientos como ARIA o ayuntamientos como Tinajo decidieron abrir justamente el lunes después de Semana Santa sin esperar a la celebración de esa mesa insular. Esa mesa, pues, insular, ese mismo día llega a su fin, pero sí, uno de los acuerdos es decir, público en las instalaciones deportivas y como bien sabemos todos, comenzó ese público en esa misma semana. cierto es que la decisión y una reunión que mantuve con los concejales de Tías, con el concejal de Tías de San Bartolomé y de Arrecife, donde la decisión ha sido únicamente para los equipos que están disputando competición en la categoría nacional y así se ha cumplido y, bueno, pues, progresivamente seguiremos en diferentes reuniones valorando la situación que tenemos en estos momentos y eso sí, con mucha prudencia, con mucha responsabilidad y teniendo bien claro que, bueno, son los clubes los responsables de público en las instalaciones deportivas y no queremos tampoco pues, llegar a imprevistos y que no tengamos claro aquellas funciones que le corresponden a cada uno. Pero, Kiko, si uno sin entender, ¿están abiertas o no están abiertas en Arrecife, en San Bartolomé y en Tía las instalaciones? Como bien dije, las instalaciones están abiertas para público, quiere decir que para aquellos encuentros de categoría nacional. Recuerdo, se han abierto las instalaciones para aquellos equipos que disputen competición en categoría nacional el fin de semana pasado, este fin de semana será exactamente igual, la reunión que se ha tenido con el concejal de Tía, concejal de San Bartolomé, concejal de Arrecife, también ellos, las reuniones que han tenido con sus respectivos clubs y aquí lo que toca es felicitar a los clubs deportivos que han asumido y asumen lo que es el reto que les corresponde y lo han hecho muy bien en esta pasada jornada. Buenas tardes, Kiko. Muy buenas tardes. Pero no tiene demasiado sentido que solamente abran o se precipite la apertura para las competiciones nacionales y no hablan de las bases cuando la gente que va a las bases son personas vinculadas a los niños. A mí no me ocurre ir a ver un partido infantil de dos equipitos de Tíaiche, sinceramente. En cambio, los padres y los familiares sí que irán y será fácil de organizarlo siempre y cuando se responsabilice de los ayuntamientos que son además los que financian esas escuelas deportivas porque es muy fácil subrogarse el beneficio de crear escuelas deportivas pero después en casos como estos no la responsabilidad de facilitar el acceso a las canchas de los padres. Pero la y digo siempre la realidad que tenemos en estos momentos no nos olvidemos de hace poquitos días poquitos meses la realidad que tiene lo que es la isla de Lanzarote yo creo que por delante prima lo que es la seguridad y por delante también después de esa seguridad de que se haga deporte en las instalaciones deportivas y así es y continúa el deporte y que no vuelva a haber ningún parón como lo hay en estos momentos en otras islas. La realidad es que queremos aparte de deporte técnicos públicos claro que sí que el público va a llegar de una forma con desescalada como ya sucedió en su momento cuando los equipos comenzaron sus competiciones o comenzaron sus entrenamientos cierto es comenzamos por los equipos de categoría nacional y poco a poco se ha ido avanzando con el resto de categorías igual que será en el público en las instalaciones deportivas en los partidos de categoría nacional y luego llegarán pues los regionales o regional preferente si esa competición se vuelve a retomar y digo por qué retomar porque ahora mismo se están únicamente se están jugando los partidos en los que enfrentan a los equipos de San Bartolomé Taichi y Yaisa ya que en las islas como Fuerteventura y Gran Canaria esa competición ahora mismo está parada por desgraciadamente un número de positivos altos que tienen en esas islas ¿qué buscamos? Ellos sí están en nivel 3 para ir avanzando Kiko el tema prueba porque me están diciendo gente por ejemplo el Ironman que ha tenido tanta tradición y tanta fama internacional que tiene esa prueba deportiva ¿finalmente se va a celebrar en esta edición? Ojalá 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 no paren el deporte en las instalaciones deportivas y ojalá no paren tampoco y vuelvan cuanto antes lo que son los eventos deportivos en la isla de Lanzarote porque no son los deportes sino también es economía y es la realidad el Ironman ahora mismo recordemos todos como siempre y la fecha que era habitual era a finales de mayo por las circunstancias se ha tenido que aplazar a la fecha del 3 de julio concretamente 3 de julio tendremos Ironman y 4 de julio estará una competición a nivel mundial de piragüismo ojalá esas pruebas como entre otras se puedan disputar lo que es la isla de Lanzarote y como no puede ser menos el cabrón de Usular apuesta por ella es decir que en principio entiendo que se está trabajando para esa fecha ya para que se empiece si no pasa nada extraordinario se pueda celebrar ¿no? el Ironman así es bien lo acabas de decir se está trabajando para el Ironman se está trabajando periagüismo y también se está trabajando para otras pruebas no paro en el día a día de reunirme con promotores y también con los ayuntamientos de eventos deportivos que poquito a poco van arrancando igual que arrancó esta semana pasada esa copa sur de Vela Latina que gracias al cabildo de Lanzarote se ha podido celebrar Sergio no sé si tiene alguna pregunta Kiko ¿cómo estás? Muy buenas ¿qué tal Sergio? Me envío un oyente lo siguiente dígale por favor a Don Kiko que el domingo abrió el Tite al público con padres los padres y también en Puerto del Carmen habían padres bueno yo te lo traslado te lo digo bueno yo puedo responder rápidamente si es el Puerto del Carmen femenino el Puerto del Carmen femenino es un equipo de categoría nacional y por lo tanto tenía público en esas instalaciones como también lo tuvo el balonmano lo tuvo el San José como tendrá lo que es el Lanzarote este próximo fin de semana y si decir también si decir también que tal vez tal vez y digo y lo digo así puede que haya un que otro padre en alguna instalación deportiva en algún en algún partido concreto ya que forma parte de lo que es la directiva del club ya que son los clubes los responsables no solo del público sino responsables también de cumplir ese protocolo que hoy embarca la federación de poder de inscribir en ese famoso listado no solo los jugadores cuerpo técnico sino también lo que es la directiva que podría haber en ese partido déjame preguntarte algo el martes pasado hablabas en el PG Verde y charlábamos sobre la predicción que tenías tú sobre la posibilidad de mayor o menor infección comparándolo con lo que hubo en en digamos en Navidad por ahora vas acertando tu predicción era que bueno pues lo que estamos viviendo a día de hoy con datos en la mano con lo que te haya podido informar el gobierno de Canarias con lo que te haya podido informar digamos el área donde tú trabajas ¿cómo ves los próximos días en nivel de infección en Lanzarote? Bueno y ya es complicado es complicado responderte a esa esa pregunta porque primeramente tenemos el corazón por delante que lo que nos dice es que ojalá no vamos a momentos anteriores en esta isla de Lanzarote momentos muy sufridos no solo los que vivimos por allá por el mes de septiembre sino que luego los que vivimos en navidades donde nadie se esperaba tener esos picos tan altos en esta en esta isla pues pequeña porque es así lo importante es ser todos responsables ser todos conscientes el virus sigue entre nosotros recordemos que estamos día arriba abajo 10 positivos 15 6 hay que tener mucha responsabilidad hay que tener mucho cuidado porque depende de todos nosotros y que depende de todos nosotros que ojalá y estoy seguro que si lo hemos hecho bien en semana santa lo hicimos bien también en carnavales y es que a la vuelta a la esquina tenemos tenemos el verano y lo que está muy claro y y lo lo uno al deporte es que si las persiadas no se vuelvan a abrir si la restauración si el aeropuerto si el puerto no nos llega en clientes pues muchos nos vamos a pasar nos vamos a pasar muy mal y si lo uno lo que es al deporte recordemos que en estos momentos en el mundo del deporte recibe de las tres subvenciones que recibió ahora mismo recibe dos y cuáles son las dos las meditaciones públicas y aquello que ingresan los padres porque sus niños puedan tener las fichas en esos diferentes clubes que felicitarlos por el gran trabajo que están haciendo porque ahora mismo lo que es esa subvención o esa ayuda del privado prácticamente no existe bueno hay que decir que en principio la campaña que desde su departamento se creó para semana santa más o menos ha dado una buena unos buenos resultados eso esperamos eso esperamos y ahora mismo por los números que nos acompañan no son malos ojalá hubiesen sido mejores que es lo que todos deseamos pero la realidad es la que tenemos tenemos que afrontarla y lo dicho ojalá sigamos en una buena línea para afrontar lo que es un verano en garantía por cierto están ustedes ayudando a la sanidad pública con los servicios de emergencia con no sé cuántos vehículos tres, cuatro no sé cuántos lo han puesto a disposición de la sanidad pública para esa vacunación de gente dependiente gente que no puede no puede sino ser vacunada en su casa bien lo acabas de decir y de hecho hasta mañana volvemos a tener otra reunión como tenemos semanalmente para seguir de la mano del área de salud ahora mismo hay ocho vehículos a disposición del área de salud conjuntamente también con la ambulancia donde hay que agradecer también lo que es a la Cruz Roja que pone pues a disposición con los conductores de esos vehículos para que sea muchísimo más fácil llegar a cada una de esas casas y cuanto antes muchísimo mejor con esa vacuna deseada bueno Manolo si quiere hacer alguna última pregunta hablando de deporte que lo dejamos antes ahí lo del pabellón de Tías ese segundo pabellón que usted ideó cuando era concejal en Tías y que estaba previsto ya que saliera en el mandato pasado y que ahora parece que se activa realmente se va a iniciar esa inversión o va de largo hombre mira yo por mi parte pues encantado de poder haber dejado ese granito de arena en el municipio de Tías no solo con el pabellón que ahora mismo está en licitación sino también con el campo de lucha con obras complementarias que se han hecho en todas las instalaciones deportivas del municipio de Tías ahora mismo está casi casi en adjudicación lo que es la reforma del campo fútbol de Puerto del Carmen la reforma que hicieron el campo fútbol de Tías bueno infinidad de obras que se han hecho por el bien del deporte en el municipio y por el bien del deporte a nivel insular únicamente por mi parte trabajé trabajé mucho para intentar tener unas buenas instalaciones deportivas en el municipio de Tías que no solo sea Tías sino sea a nivel insular nacional e internacional que las disfrute sino también trabajar conjuntamente con los clubes deportivos para que tengan unas subvenciones y se cobre en tiempo y forma ¿sabe algo en ti? ya que Manolo sacó el tema que yo quería dejarlo para el final pero ya lo sacó del famoso de lo que ustedes empezó bueno empezó en este caso Pepe Juan el actual alcalde después ustedes no supieron qué hacer muy bien lo intentaron de todas las formas a esto te referías tú Manolo a lo de no, ese es el pequeño pero usted se refiere a la piscina a la piscina la piscina está haciendo agua está haciendo agua eso como está Kiko porque es realmente una inversión que se hizo importante en su día pero no hay forma desde el 2011 desde el 2011 y les puedo asegurar que lo intenté una y dos y hasta casi tres veces donde la realidad pues la piscina es muy pequeñita y la piscina al ser pequeña nadie ha dado duros a cuatro pesetas y la realidad que había que hacer una inversión en ella primeramente tener lo que es esa actividad y puesta a punto que no la tuvo en su momento ya que bueno se hagan un curso se construyó VBO dentro de un curso acreedores y muchísimas cosas que quedaron por medio y era conseguir que si mal no recuerdo fue en mayo de 2015 donde se consigue la puesta en marcha de dicha piscina con todos aquellos certificados correspondientes a partir de ahí visto que se había sacado un concurso y no había tenido éxito bueno decidimos ampliar lo que es dicha piscina con un edificio de más de casi 400 450 metros cuadrados para añadirlo a la misma aún así se saca concurso cierto es que en esos momentos la ley no permitía añadir lo que son subvenciones a edificios o a servicios que fuesen deficitarios y por lo tanto se volvió a sacar a concurso añadiendo esa sala y volvió otra vez a quedar desierto es cierto que se forma se conforma un nuevo expediente ya con una subvención donde a partir de ese año 2019 ya se podían aplicar lo que son los remanentes a subvencionar a servicios donde pues fuesen deficitarios y bueno ese expediente pues el nuevo grupo de gobierno y creo que fue el concejal Manuel Fernández el que decidió así era en esos momentos concejal de deporte bueno pues dejarlo en el cajón para sacarlo con un nuevo expediente que hasta la fecha pues no ha tenido éxito ninguno la verdad que ha tenido cuando hay obras o proyectos o ideas que cuando se estancan ya nunca salen yo no sé ya tienen ya el cenizo sé que en estos momentos están intentando creo que volver a retomar la piscina municipal pero creo que para unos servicios muy muy básicos a través de unos cursos pero bueno es la información que tengo que no la tengo no la tengo completa pero bueno ya el gobierno municipal decidirá qué va a hacer con la piscina eso es verdad yo lo llevo todo lo posible para ponerla marcha a una empresa que lo quiera llevar no precisamente lo que estaba planteando ahora se plantea incluso la idea de que sea el propio ayuntamiento el que la ponga en marcha con un servicio mínimo pero es muy complicado es muy complicado a mí no me extrañaría que la abrieran cinco meses antes de la elección y la cerraron un mes después les puedo asegurar que se ha puesto en marcha porque con recursos propios del ayuntamiento prácticamente es imposible y hablo de recursos propios personal propios del ayuntamiento bueno si queremos pues sacar pequeños contratos de mantenimiento de servicios de limpieza de socorrismo de monitores a través del ayuntamiento hasta también le va a ser complicado complicado porque los números que tenemos o los números que tienen en estos momentos el ayuntamiento de Tía pues le va a ser complicado afrontar lo que son esos esos gastos lo más aconsejable es volver a sacar la licitación de Chapicina voy a conformar lo que es el expediente en ese momento el expediente creo que incluyen también lo que es la cafetería yo hubiese sacado la cafetería por un lado y la piscina por otro pero bueno ellos han decidido hacerlo así yo por mi parte hubiese sacado el expediente que estaba en su momento conformado con esa subvención de 200.000 euros a licitación para de una vez por todas tener abierta lo que es esa piscina municipal con todas aquellas necesidades tanto sea actividades dirigidas como actividades en el agua para los vecinos y vecinas de Tías y de Lanzarote por cierto ya termino Kiko el otro día creo que se aprobaba en pleno que las instalaciones de uso deportivo del Cabildo van a tener un nuevo reglamento exactamente que significa esto cualquier instalación pública y sobre todo de mucha concurrencia como es la la ciudad deportiva donde tenemos donde había y ojalá vuelvan cuanto antes casi 2.000 deportistas a diario les es necesario tener un reglamento les es necesario tener lo que es un orden en estos momentos y digo en estos porque ahora mismo está en publicación para aquel que quiera presentar lo que son sus alegaciones se ha llevado a pleno hay unas normas muy básicas unas normas sin base jurídica alguna creo que del año 95 95 antes así que por lo tanto yo le agradezco y le felicito a todo lo que es el departamento de deportes por su gran trabajo de entre todos sacar lo que es este nuevo reglamento para el buen funcionamiento de lo que son las instalaciones deportivas del cabine solar de lanzarote Kiko ahora si no se tiene alguna pregunta si no termino ya simplemente ya una cuestión puramente política siempre se lo pregunto y usted siempre me contesta más o menos parecido se está preparando usted como dicen algunos como candidato a la alcaldía de Tías yo me esperaba esta pregunta pero la respuesta la respuesta es bien sencilla yo haré lo que el partido popular quiera que haga si quiere que me vaya para mi casa pues mire y si quiere que siga trabajando pues seguiré trabajando a casa no creo que lo voy a enviar no hago otra cosa a usted le gustaría hacer o no a mí me gustaría hacer lo que le gustaría es que el partido popular vuelva otra vez a gobernar en Tías ¿qué le gustaría hacer al alcalde de Tías? a mí me gustaría que el partido popular vuelva a gobernar en Tías hay un gran grupo hay ilusión hay trabajo si me permite preguntarle que Manolo es de Tías y conoce bastante las intrígulis que allí ocurren ¿usted cree que Pancho podría optar de nuevo? si pudo José Juan creyendo todo que después de 16 años no volvería volvió imagínese usted si Pancho no habrá analizado esa posibilidad será el partido popular quien decida quien será el próximo candidato un día realmente las veces que he hablado con él me ha dicho que no que él incluso en la campaña electoral dijo que él quería esos últimos cuatro años para terminar cosas proyectos que es verdad que se le quedaron a última hora casi todo todo lo que está haciendo el partido socialista bueno el grupo de gobierno son obras que venían que a ellos se les retrasó y creo que ha tenido una trascendencia importantísima en su resultado electoral él dice que ahora mismo no se plantea no se plantea volver y cree que la solución está en gente como Kiko y como los que están allí más jóvenes bueno pues Kiko ya lo veremos no lo vamos a adelantar acontecimientos lo que sea ya se contará en los medios de comunicación muy buenas tardes muchas gracias Kiko ya sigue trabajando que sé que usted en eso no para más allá de que quizá usted se vio muy fin algunos dicen que la imagen suya como consejero de deporte se vio tocada por el tema de la pandemia porque evidentemente no eran buenos momentos pero algunos creían que usted podía haber intentado como consejero tratar de convencer de que alguna algunas instalaciones deportivas yo siempre digo que la realidad por delante y lo que está muy claro que este consejero quiere la seguridad de los deportistas y bien lo dije antes de comenzar la temporada por allá en el mes de agosto que todos seamos solidarios primeramente también lo que son las federaciones con los clubes con los clubes deportivos y por segundo había que proteger de una forma bien clara los clubes y era a través de subvenciones y como ha hecho bien el cabildo ciudad de lanzarote no ha bajado ni un céntimo en las subvenciones de hecho las ha subido a los clubes deportivos que ahora mismo la persiana del privado la tienen cerrada por lo tanto les queda les queda lo público y es lo que hemos intentado y seguiremos intentando Bueno Kiko lo dicho un abrazo y muchas gracias un abrazo muchísimas gracias un saludo Kiko Aparicio consejero de deporte y seguridad de emergencia del cabildo de lanzarote un puesto que quizá al principio cuando se lo dieron cuando se lo dieron cuando se repartieron los cargos parecía que tal pero él ha jugado un papel importante y protagonista en este mandato yo creo que dentro del Partido Popular al menos yo creo que sí él tiene su influencia en la agrupación de Tía la agrupación del PP o sea en el comité local del PP de Tía y además el hecho de la pandemia lo ha puesto en primera línea en principio como usted decía pues el hecho de estar en el consorcio parecía como ponerlo detrás en situaciones de logística y demás pero yo creo que ahí ha ganado ha ganado un tero porque no ha sido una persona que se ha asustado sino que ha estado ahí donde ha hecho falta ha dado la cara tanto en la desinfección como en la entrega de mascarilla como en la organización del servicio sin abandonar deporte porque yo lo veía que podía conseguir yo veía que podía conseguir cierto protagonismo desde deporte porque traía la experiencia del día le gusta ha estado siempre vinculado ahí cuando realmente donde ha hecho el trabajo ha sido el consorcio aquí aparece un hombre además que ha hecho yo creo que en el momento de la pandemia el SECO emergencias ha tenido un papel trascendental de cara a la opinión pública es de los consejeros que no ha sacado barriga a diferencia de otros que se han sacado barrigosa este no saca barriga y entre otras cosas ha perdido muchos kilos además sí, sí, ha perdido muchos kilos pero porque está el tingual tango continuamente es un hombre además bastante activo bastante trabajador poco dado a fanfarronear sino a ser efectivo a mí me da que Kiko apareció esa proyección esa proyección de la escuela para mí hay como un corte político en Lanzarote y en Tía tiene uno peculiar y a mí se me parece mucho incluso al propio Pepe Juan al propio Pepe Juan hombre los dos son de de Macher es la verdad que la actividad política de Kiko ha estado muy cercana desde la posición pero muy cercana a Pepe Juan y quiere hacer o no pues siempre el que es el alcalde es la referencia de los que quieren de los que quieren ser políticos es verdad que tienen esa costumbre de le preguntas cualquier cosa usted le pregunta ¿cómo está el móvil hoy aquí? y entonces lo que te hacen es cuando usted cuenta ¿cuándo usted compró el móvil? ¿dónde lo ha tenido? y cuando llega aquí se para se para siguen sin contentar porque la pregunta nunca te la responde no, es que esto es verdad Pepe Juan ha marcado una escuela en Tía que hasta Pancho perdón Pancho Hernández que fue el alcalde también tenía a la hora de contestar las preguntas también cogía la fórmula Pepe Juan tengo los datos del COVID menos cuando cuando se pronunció el otro día a favor de 14 y just casi son 15 positivos un alta por lo tanto a día de hoy nos mantenemos no, subimos un poco subimos hasta 120 121 ah, era 107 si, estábamos en 107 ayer ayer era 107 ayer tuvimos 10 positivos los que tenemos ahora vuelvo a repasarlo son 15 positivos un alta ayer hubo 12 altas es decir por eso el dato ahí se queda un poco estancado y 121 activos total es decir que hemos aumentado ya con respecto a la semana santa si no me equivoco estábamos antes de la semana santa en 60 y algo en 67 llegamos a aumentar el jueves me parece antes de la semana santa teníamos 67 a mí eran unos 70 pues bueno y ha subido lo que sí está claro que ha tenido una incidencia no es una incidencia llamativa pero sí es verdad que estamos hemos subido la media de los últimos 7 días con lo que significa que ha habido una subida no es muy grande por el momento bueno si se mantiene así podemos escapar si se gestionan bien estos casos pues yo creo que podemos escapar por cierto que hoy el diputado de coalición canaria Osvaldo Betancor hoy en el parlamento de canaria pues pidió mejor gestión de la vacunación en canaria independientemente de que efectivamente la vacunación yo sigo insistiendo una cosa es los porcentajes de vacunación que de las vacunas que llegan que es bastante alto el que tiene canaria bastante alto y otra cosa es que lleguen pocas vacunas muy insuficientes para tener vacunado algo más del 7% con dos dosis y de hecho ya se está planteando muchas comunidades están planteando la posibilidad yo no sé qué pensarán ustedes ya para ir bueno ya no da tiempo lo tendrán que preguntar mañana pero simplemente la posibilidad de que se insista en vacunar a todo el mundo ya está vacunado a los de mayor riesgo vacunar a todo el mundo con la primera dosis el ejemplo que ha hecho algunos países como Reino Unido don Sergio cuídate Jorge Manolo muchas gracias y nosotros no es una amenaza pero mañana aquí a la misma hora y Pedro Martín por cierto ayer nos llamaba una llamada de don Pedro Martín a última hora de la tarde y nos decía que se va a incorporar el próximo lunes se lo digo para todas aquellas personas que me preguntan por Pedro pues ya está recuperado y el lunes se incorpora buenas tardes no 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 Gracias por ver el video.